Este año ha sido un poquito más alto que el año pasado, a la fecha son 102 menores, entonces en el mes pasado se vieron que fueron 50, en este mes ha estado un poquito flojo, pocos menores, son 12 menores en este mes, pero creemos que ahorita que ya está cambiando las condiciones del tiempo, van a venir más menores, entonces creemos que este mes puede ser similar al mes pasado, de 50 o a lo mejor un poquito más menores. Lo vimos desde el mes de noviembre, que se empezó a incrementar un poquito, nosotros creemos que el susto del presidente Trump ya se les pasó, aunque todavía vemos que por ejemplo hace algunos días a nivel nacional nuevamente se repunta a la noticia, decir que está por construirse el mundo, que anda viendo el presidente Trump en los diferentes tipos del mundo que cae, aparte salió una noticia también de que estaban haciendo rialadas en California, entonces le arrebatan a la mamá a sus hijas, se quedan sus hijas ahí llorando, gritando y la mamá pues la suben a la patrulla fronteriza, entonces esas cosas cuando se publican a nivel nacional o se da la noticia a nivel nacional, tienen mucho impacto sobre todo con la gente de Guanajuato, que es de donde más menores recibimos nosotros, entonces a raíz de eso creo que bajó otra vez el número de menores, entonces creo yo que esas noticias sí tienen impacto a nivel nacional.